...es el enfocar también con cierta mesura y realismo la situación que había ahora en Barcelona, porque sí que es verdad que se han vivido episodios de violencia después de la sentencia, pero oye, tampoco seamos extremistas, el ambiente que se vive en Cataluña, el principal problema que tiene no es el estado de excepción o de violencia que me ha parecido entender aquí, que se está apuntando ahí, lo que le pasa a la gente es que no hay empleo, que no hay unas políticas activas de prosperidad económica y que se está paralizando el motor económico de Cataluña, y yo creo que eso es lo que de verdad le debe preocupar a todos los catalanes. Hombre, yo te aseguro que a los catalanes les preocupa bastante.